También en cámara lenta se ve todo mucho mejor, para quienes no tienen el ojo adiestrado a este deporte. María Canilas, la portuguesa, ayer terminó decimotercera. Hoy ha empezado un poquitín mejor, 18-850, le queda el último ejercicio. Es verdad que con el ejercicio de pelota tuvo una nota por debajo de 10 y eso le está lastrando mucho en la clasificación. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy parada en los elementos. Bueno, muy parada. Le falta el Ilvan, que los una a todos. A mí una de las cosas curiosas que tiene esta gimnasta es que trabaja...